Estamos hablando de que nuestro Dios ha sido nuestro sustento desde un principio, no nos ha dejado solos, pero también estamos hablando del tema de que nuestro Dios se ha valido de nuestro pensamiento y nuestro pensamiento también está lleno de fantasía. Además de que nos gusta creer desde la fantasía, desde las historias, razón por la que nuestros antepasados, esas ideas que emanaban del Espíritu de Dios también lo fueron conformando de acuerdo a como ellos percibían su realidad, ¿verdad? Y de la manera en que sabían que nosotros o su pueblo inmediato iba a comprender. Entonces, dentro de eso está la idea de que ahora para hacernos llegar la palabra necesitábamos de personas especializadas en temas de predicación, en temas de información, en temas de cómo sentir el Espíritu de Dios, cómo recibirlo, y no todos tenemos esa capacidad. Entonces, ellos a estas personas las nombraron sacerdotes y de ahí que ellos tenían que tener cualidades de liderazgo para que pudieran hacer llegar a todos nosotros y a todas las personas en esos momentos. La palabra emanada del corazón de Dios, pero que fuera por personas que supieran llegar a los corazones y a las conciencias humanas. Entonces, no cualquiera pudiera ser sacerdotes, no cualquiera podría mover multitudes en esta enseñanza y en este acercamiento a la moralidad de Dios, no a la moralidad humana, sino a lo que nuestro Dios nos estaba dando como reglas para la supervivencia y para la vida. Porque las leyes no son otra cosa más que la manera de cuidarnos, de cuidarnos nuestra existencia, de cuidarnos como seres humanos, para poder seguir existiendo en comunidad, en medio de, o en un marco de respeto, en un marco que concentra reglas para que podamos nosotros guiarnos. Y entonces, estas reglas fueron establecidas por Dios y hasta la fecha son las que nos rigen de alguna manera. Es entonces que aquí queda claro que como seres humanos siempre necesitamos el liderazgo de alguien más. No somos capaces de dirigirnos a nuestro Dios desde nuestro corazón y desde nuestro pensamiento. Siempre en nuestro estado infantil espiritual necesitamos que alguien más nos guíe. No podemos de primera instancia dirigirnos hacia esa divinidad sin que alguien más nos diga cómo hacerlo. En eso estamos, aprendiendo cómo desprendernos de esa guía y ser nosotros mismos nuestra guía para llegar a nuestro Dios, para que nuestro Dios nos escuche, para que estemos en constante comunicación desde nosotros, no desde otras ideas ni desde otra forma de pensar ajena a lo que hay en nuestro interior.